La imagen institucional del nuevo gobierno, encapitado por Andrés Manuel López Obrador, mujeres de diversas ideologías lanzaron el hashtag. Marta Tagle, diputada de Movimiento Ciudadano, fue una de las mujeres inconformes con dicho diseño, por lo que a través de sus redes sociales demandó el reconocimiento a las mujeres que al igual que los hombres lucharon por la independencia, la democracia y la igualdad en México. En conferencia de prensa durante la presentación de la imagen institucional, el vocero de AMLO, Jesús Ramírez Cuevas, fue cuestionado al respecto. Además, dijo que los símbolos son símbolos más que personas, por lo que no tienen género. Los símbolos, porque son símbolos más que personas, no tienen género y en esa calidad es que están presentes en la nueva iconografía del gobierno. Los personajes históricos que se encuentran en la imagen del nuevo gobierno federal son, José María Morelos y Pavón, Miguel Hidalgo y Costilla, Benito Juárez García, Francisco I, Madero y Lázaro Cárdenas. La aparición de José María Morelos y Pabón y Miguel Hidalgo y Costilla se debe a que fueron partícipes de la independencia de México, lo que López Obrador llama la primera transformación. También se encuentran Francisco I. Madero y Benito Juárez García, representantes de la Revolución Mexicana y la Reforma, segunda y tercera transformación. El único que no forma parte de las transformaciones es Lázaro Cárdenas, no obstante, aparece porque el tabasqueño ha reiterado que es un héroe nacional. Con información de ADN Político, El Financiero, La Neta Noticias y El Informador Foto. Especial Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!